tenga cuidado con tomar decisiones en base a lo que usted está sintiendo en ese momento porque nuestros sentimientos nuestras emociones son como las ondas de la mar y lo que sentimos en este momento tal vez no lo sentimos más tarde es por eso que uno nunca se casa en base a sentimientos hoy es que tengo unos sentimientos tan lindos bueno venga a decirme eso después de un año de casado y uno no toma ese tipo de decisiones en base a sentimientos oh es que yo siento pastor siento, siento salir a abrir una obra siento que salga a abrir una obra vengan después de dos años se van jóvenes llegan todos arrugados canosos, viejos, feos acabados mejor dicho porque emociones, sentimientos nos engañan